Elijo perdonar y perdonarme. Decido aprender de mis errores. Me perdono por haber ofendido a alguien sin darme cuenta real de lo que significaba. Me desprendo de la vergüenza que he sentido por mis actos. Nace en mí la liberación. Me entrego al amor universal y me perdono. Elijo vivir un nuevo presente libre y sin rencores. Perdonar es avanzar en mi vida. Me desprendo de todo aquello que ya pasó y no me sirve. Los errores son experiencias que me hacen crecer. Libero la culpa que siento en mi interior. Agradezco todo lo aprendido y continúo mi camino. Mi corazón se siente en paz con todos los seres que me rodean. Libero las penas y me lleno de alegría. Acepto mi perdón. Acepto mi perdón. Agradezco a mi corazón su capacidad de amar y perdonar. Comprendo el daño que puedo haber ocasionado y me perdono. Libero los recuerdos del pasado que ya no sirven en mi mente. Mi capacidad para perdonar y perdonarme crece cada día. El amor y el perdón fluyen desde mi corazón. Elijo perdonar y perdonarme. Decido aprender de mis errores. Me perdono por haber ofendido a alguien sin darme cuenta real de lo que significaba. Me desprendo de la vergüenza que he sentido por mis actos. Nace en mí la liberación. Me entrego al amor universal y me perdono. Elijo vivir un nuevo presente libre y sin rencores. Perdonar es avanzar en mi vida. Me desprendo de todo aquello que ya pasó y no me sirve. Los errores son experiencias que me hacen crecer. Libero la culpa que siento en mi interior. Agradezco todo lo aprendido y continúo mi camino. Mi corazón se siente en paz con todos los seres que me rodean. Libero las penas y me lleno de alegría. Acepto mi perdón. Agradezco a mi corazón su capacidad de amar y perdonar. Comprendo el daño que puedo haber ocasionado y me perdono. Libero los recuerdos del pasado que ya no sirven en mi mente. Mi capacidad para perdonar y perdonarme crece cada día. El amor y el perdón fluyen desde mi corazón. Elijo perdonar y perdonarme. Decido aprender de mis errores. Me perdono por haber ofendido a alguien sin darme cuenta real de lo que significaba. Me desprendo de la vergüenza que he sentido por mis actos. Nace en mí la liberación. Me entrego al amor universal y me perdono. Elijo vivir un nuevo presente libre y sin rencores. Perdonar es avanzar en mi vida. Perdonar es avanzar en mi vida. Me desprendo de todo aquello que ya pasó y no me sirve. Los errores son experiencias que me hacen crecer. Libero la culpa que siento en mi interior. Agradezco todo lo aprendido y continúo mi camino. Mi corazón se siente en paz con todos los seres que me rodean. Libero las penas y me lleno de alegría. Acepto mi perdón. Acepto mi perdón. Agradezco a mi corazón su capacidad de amar y perdonar. Comprendo el daño que puedo haber ocasionado y me perdono Libero los recuerdos del pasado que ya no sirven en mi mente Mi capacidad para perdonar y perdonarme crece cada día El amor y el perdón fluyen desde mi corazón Elijo perdonar y perdonarme Decido aprender de mis errores Me perdono por haber ofendido a alguien sin darme cuenta real de lo que significaba Me desprendo de la vergüenza que he sentido por mis actos Nace en mí la liberación Me entrego al amor universal y me perdono Elijo vivir un nuevo presente libre y sin rencores Perdonar es avanzar en mi vida Me desprendo de todo aquello que ya pasó y no me sirve Los errores son experiencias que me hacen crecer Libero la culpa que siento en mi interior Agradezco todo lo aprendido Y continúo mi camino Mi corazón se siente en paz Mi corazón se siente en paz Con todos los seres que me rodean Libero las penas Y me lleno de alegría Acepto mi perdón Agradezco a mi corazón su capacidad de amar y perdonar Agradezco a mi corazón su capacidad de amar y perdonar Comprendo el daño que puedo haber ocasionado Y me perdono Libero los recuerdos del pasado que ya no sirven en mi mente Mi capacidad para perdonar y perdonarme crece cada día El amor y el perdón fluyen desde mi corazón El amor y el perdón fluyen desde mi corazón El hijo perdonar y perdonarme Decido aprender de mis errores Me perdono por haber ofendido a alguien sin darme cuenta real de lo que significaba Me desprendo de la vergüenza que he sentido por mis actos Nace en mí la liberación Me entrego al amor universal Y me perdono El hijo vivir un nuevo presente libre y sin rencores Perdonar es avanzar en mi vida Me desprendo de todo aquello que ya pasó y no me sirve Los errores son experiencias que me hacen crecer Libero la culpa que siento en mi interior Agradezco todo lo aprendido y continúo mi camino Mi corazón se siente en paz con todos los seres que me rodean Libero las penas y me lleno de alegría Acepto mi perdón Agradezco a mi corazón su capacidad de amar y perdonar Comprendo el daño que puedo haber ocasionado y me perdono Libero los recuerdos del pasado que ya no sirven en mi mente Mi capacidad para perdonar y perdonarme crece cada día El amor y el perdón fluyen desde mi corazón El hijo perdonar y perdonarme Decido aprender de mis errores Me perdono por haber ofendido a alguien sin darme cuenta real de lo que significaba El amor y el perdón